Hay muchas versiones de los panes de Pascua y esta vez quiero traerles el del recuerdo. Vamos a hacer el pan de Pascua de la abuela. Soy Andrea Gorigoitia, Pastry Chef, y quiero compartir más de 20 años de Secretos Pasteleros contigo. Cuando hablamos de pan de Pascua de la abuela me refiero al pan de Pascua que está hecho con fermento vivo, o sea, con levadura viva o levadura fresca. Con el pasar el tiempo, normalmente, lo clásico era hacerlo incluso hasta con cerveza. ¿Por qué? Porque ocupaban la levadura para que leudara y subiera, ya que era un pan con frutos secos y se solía comer normalmente en las fiestas. Entonces, por eso que le llamo el pan de Pascua de la abuela, ya que al pasar los años y al ser un producto que realmente se ha ido consumiendo muchísimo a lo largo de los años, hemos ido en la pastelería acomodando de tal forma de poder hacerlo más rápido y más rentable y es por eso que hoy en día prácticamente el 90% de los panes de Pascua se hacen con levadura química o polvos de hornear. Pero, como tenemos que recordar siempre lo anterior para poder aprender lo del futuro, vamos a hacer este pan de Pascua. Para este pan vamos a utilizar huevos, huevos enteros, mantequilla sin sal, si no pueden ocupar también margarina, si es lo que tienen a mano, café, una cucharadita de café, que lo que he hecho es disolverla en agua caliente para que esté bien disuelta. Luego tengo harina todo uso o harina sin polvo de hornear y aquí tengo la magia que le digo yo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es utilizar todo lo que son especias para así no utilizar la esencia de pan de Pascua para que así puedan ustedes mismas ir potenciando el aroma que más les gusta. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo canela, clavo de olor, nuez moscada y anís. Por otro lado vamos a agregar sal, por supuesto, leche, leche entera, azúcar, levadura fresca o viva, la cual la tengo en granulitos, que es muchísimo más fácil para trabajar y un punto a tener en cuenta es que la leche tiene que estar tibiecita. Ya vamos para allá. Luego tenemos ron, por supuesto puede ser ron, coñac, aguardiente o si no quieren ocupar alcohol puede ser jugo de naranja para que puedan remojar su fruta. ¿De acuerdo? Tenemos nueces, almendras, fruta confitada, pasas y ralladura de naranja y de limón para darle todo el perfume que necesitamos a este pan tan rico que va a quedar. Lo primero, primero que nada vamos a hacer es remojar nuestra fruta. ¿De acuerdo? Esto de preferencia siempre es hacerlo de un día para otro o de la noche a la mañana para que así podamos tener bien pasaditas las frutas, bien activadas y de esa manera van a tener un pan intenso en sabor. Entonces es muy importante que lo dejemos remojando antes. Si no nos estamos un poco apurados y se nos ha olvidado, les sugiero que por lo menos lo dejen una horita y le echen un poquitito de agua caliente, agua hirviendo, para que de esa forma se vaya remojando más rápido. Es como acelerarlo, pero es una manera rápida de poder salir del paso. Vamos a agregar entonces el ron, el cual se va a ir absorbiendo si lo hacemos con tiempo y nos va a permitir así dejar todo bien remojadito y bien pasado a los aromas. Entonces, vamos a apartar y vamos entonces a dejar reservado para cuando lo vayamos a utilizar. Recuerden, ojalá unas 12 horas antes. Por aquí lo que vamos a hacer es la leche calentarla. ¿Calentarla a qué me refiero? A que esté por lo menos entre unos 25 o 27 grados. O sea, si lo van a hacer en microondas, no más de 15 segundos, ya que necesitamos que es para hidratar y que viva de nuevo la levadura. Y de esa forma se empieza a alimentar del azúcar que vamos a agregar. ¿Qué pasa? Que si nos pasamos a la temperatura, si ponemos 40, 45 grados, va a ser complicado porque podemos llegar a matar la levadura y ese problema va a ser que no nos va a subir el pan. ¿De acuerdo? Así que tibiecita. Siempre, siempre es preferible que esté no tan caliente a que esté muy caliente. ¿De acuerdo? Así que lo primero que vamos a hacer es entibiar nuestra leche. Ya tenemos entonces tibiecita nuestra leche y lo que vamos a hacer es agregarle el azúcar, toda, removemos y lo que es nuestra levadura. Y la vamos a dejar ahí reposar durante unos 10 minutitos o hasta que empiece a hidratarse y vemos que empiezan a salir unas bujitas. ¿De acuerdo? Así que lo vamos a dejar aparte. Se va a ir alimentando del azúcar, así que no va a ser muy largo el proceso. Si no encuentran la levadura que está deshidratada, estos puntitos pequeñitos, pueden utilizar la levadura fresca en trozos que venden en cualquier supermercado, siempre teniendo en cuenta de multiplicar por 3 los gramos que tienen en la receta. Lo vamos a dejar ahí apuntadito así que para que lo puedan ver. En este caso, si estoy utilizando, por ejemplo, 7 gramos de la levadura en gránulos, para la levadura viva vamos a necesitar 21 gramos. ¿De acuerdo? Y vamos a tratarlo de la misma forma. Vamos a dejar aparte para que por mientras que vamos a ir uniendo los ingredientes secos y batiendo los otros, se va a ir reactivando. ¿De acuerdo? Agregamos todas las especies. Las especies es bien importante tener en cuenta, es a gusto. Si quieren agregarle un poco más, por ejemplo, de canela o un poco más de nuez moscada, es cosa de gusto. Siempre tener en cuenta que las especies con el tiempo van envejeciendo de cierta forma, van perdiendo potencia. No es que estén malas, pero sí, normalmente, cuando una las tiene guardadas de dos años, o de uno o de dos años, normalmente pierden la fuerza del aroma. Entonces, es bien importante tenerlo en cuenta y así, al momento de agregarlo, tengan el aroma que realmente quieren lograr. Agregamos la pizca de sal. Y incorporamos bien. Ahí tenemos, entonces, ingredientes secos. Apartamos y por aquí tenemos lo que son mantequilla, huevos y el café, que está disuelto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la receta. Vamos a trabajar con la pala. No vamos a trabajar con gancho, siendo que estamos trabajando con levadura fresca. Lo que pasa es que lo que queremos es simplemente incorporar los ingredientes, que la masa quede, que no se nos pegue en las manos, pero no queremos trabajarla mucho. ¿Por qué? Porque le vamos a dar un reposo ya cuando está en el molde. ¿Para qué se hace esto? Para evitar que se nos ponga duro el pan o que no sea tan, tan elástico. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que lo vamos a trabajar de esta manera. Simplemente uniendo ingredientes. Una vez se nos despegue de las manos o podamos tocarla tranquilamente, podemos continuar y podemos hacer nuestro pan con una textura muy buena y agradable. Vamos a partir agregando lo que son los ingredientes secos a nuestro bol. Ya tenemos entonces los ingredientes secos. Y vamos a agregar ya la mezcla que tenemos de leche, la levadura y también el azúcar. ¿De acuerdo? Ve que ya empiezan a salir burbujitas. Por lo menos dejadlo reposar unos 15 minutitos. ¿De acuerdo? Y uno después puede continuar trabajando con ello. Vamos a ir agregándola de a poco mientras voy con la máquina a velocidad suave. Aumentamos un poquitito la velocidad, más que nada porque ya pesa un poco más. Y ahora vamos a agregar los huevos. El café que tenemos disuelto es una cucharadita de café en una cucharadita de agua hirviendo. Y lo dejamos ahí reposar y continuamos. Para finalmente poder agregar la mantequilla. Fíjense que la mantequilla está a temperatura ambiente, está bastante blandita. Y lo que vamos a hacer es agregar primero un poquitito. Lo vamos a dividir en tres partes para que vaya a poco incorporándose. Ya hemos agregado entonces las tres partes de la mantequilla. Vamos a bajar todo lo del borde. Y quiero comprobar que, fíjense que, igual es una masa que todavía se pega. Y entonces es que tenemos que dejarla unos, un par de vueltas. Estoy hablando unos 3-4 minutos hasta cuando ya me permita tocarla sin que se me quede pegada a las manos. Vamos a comprobar, no se nos pegan las manos, así que la tenemos lista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que no hemos agregado los frutos secos, no se me han olvidado. Simplemente que vamos a dejar reposar la masa durante unos 5 minutitos antes de agregarle lo que son los frutos secos. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a dejar tapadita con un paño o con un plástico film. Y la vamos a dejar ahí, tranquilita, 5 minutitos para que luego podamos agregarle los frutos secos. Ya la hemos tenido reposando 5 minutitos solamente, ¿de acuerdo? Fíjense que solamente les puse un pañito. Y aquí, para que puedan ver, automáticamente ya está sin pegarse. Igual nos vamos a ayudar con una rasqueta para sacarla. Y vamos a colocarla sobre la mesa enharinada, suavemente, poquita, para poder colocarle la fruta. Ahí tenemos toda la masa, ¿ve? Vamos a ampliar, aquí estiramos un poquitito y vamos a colocar entonces la fruta. Recuerden que esté remojada, de preferencia 12 horas antes o de la noche a la mañana. Si quieren incluso dejarla más tiempo, no pasa nada. Yo muchas veces la dejo 2-3 días y luego la utilizo, la voy alimentando. Le voy colocando un poquitito más de ron o de jugo de fruta. Y la voy dejando, la pueden dejar a temperatura ambiente o en el refrigerador. Y así va quedando increíble, de verdad que les va a encantar. Agregamos toda la fruta. Fíjense, ¿ve? Miren, está absorbida completamente el agua. Y vamos a cerrar. Aquí queda la tendalada, pero no pasa nada. Y vamos a incorporarla, ¿ve? Ahí empezamos. Sin miedo. Vamos a colocarle un poquitito de harina. Vamos a dividirla en dos. Y vamos a colocarla en nuestro molde. Despejamos. Y vamos a... Para poder colocarla en el molde, lo que vamos a hacer es un pequeño bollito. Y lo vamos a colocar dentro. Lo mismo con el otro. Y colocamos. ¿Ven? Entonces, si prefieren pesarlo, por supuesto, las invito a pesar. Cuando es para vender o quieren ustedes ya saber exactamente cuánto gramaje, no habría problema. Pueden pesarlo cada uno. Y así tienen completamente controlado lo que tiene su molde. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a taparlo nuevamente, que puede ser con plástico film o un paño. Y lo vamos a dejar reposar durante una hora, antes de meter al horno. ¿Para qué? Para que ahora sí se active nuestro fermento, en este caso la levadura, y nos quede un pan esponjocito y exquisito. Así que vamos a esperar una horita y volvemos entonces con nuestros panes. Ya tenemos los panes listos para meterlos al horno. Ha pasado ya una horita de reposo, así que nada. Destapamos. Y llevamos al horno a 180 grados durante unos 45 o 50 minutos. Recuerden que estamos haciendo panes de aproximadamente unos 700 gramos que van a disminuir en el horno. Así que normalmente tienden a disminuir un 10% para que lo tengan en cuenta. Vamos entonces. Ya tenemos listos nuestros panes de pascua. Han estado 50 minutos ya en el horno. Como se sabe, simplemente metiendo un palito y que nos salga seco por dentro. Ese es el punto exacto en cuanto está listo nuestro pan de pascua. ¿De acuerdo? Ahora, para la decoración, libre del drigo. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Yo aquí voy a decorar uno para que el otro lo podamos partir y ver adentro qué tal como nos quedó. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta y fíjense bien que nosotros rellenamos el molde con 700 gramos cada uno. Y a mí me gusta rellenarlos con 700 porque sí, de esa manera sube. A mí me gusta que sobresalga. A diferencia, si ustedes lo quieren ras, no hay ningún problema. Simplemente lo rellenan con unos 550 para que les quede medio kilo de pan de pascua. ¿De acuerdo? ¿Por qué les comento todo esto? Porque también es algo que comentamos muchísimo en el curso que tenemos especial de pan de pascua. Y todo lo que son repostería navideña que lo tenemos disponible hasta el 31 de diciembre. Así que si quieres aprender más, puedes ver absolutamente todo lo relacionado con el pan de pascua. Cómo hacer el tuyo propio. Stollen también. Y por supuesto vamos a tener mi querido roscón de reyes. Que también para que se preparen para el 6 de enero. Así que no se olviden revisar mi página web www.agcakespool.com Para la decoración vamos a utilizar un poquitito de leche. Puede ser leche de vaca, puede ser leche vegetal, puede ser agua, puede ser jugo de limón. Lo único detalle es que el jugo de limón seca bastante bien, pero con el pasar de los días tiende a ponerse un poco transparente. ¿De acuerdo? Así que ojo con eso. La leche nos ayuda a que se mantenga blanquito. ¿Qué es lo que hago? Un par de cucharaditas, bueno esta cucharadita es bien pequeñita, así que voy a poner unas tres. Y vamos a ver primero que absorba. No me gusta a mí trabajar con muy líquido, entonces de esa forma voy controlando la cantidad de líquido que tengo. Visiblemente ahí me admite un poco más de leche. Es lo que tiene el glaseado, es el agua que admita, ¿de acuerdo? O dependiendo también de qué tan líquido les guste. A mí me gusta así porque de esta forma yo puedo controlar a dónde lo quiero agregar. Si quieren un poquitito más de leche podrían colocarla perfectamente, pero yo creo que con esto para mí está bien. ¿Por qué? Porque quiero que controlo yo que cuando cae, cae bien y luego en el fondo se tiende a expandir suavemente. Entonces de esa manera tengo la seguridad de que donde yo lo coloque luego va a correr un poco, ¿de acuerdo? Y también al tenerlo así un poco más resistente, me ayuda perfectamente para poder pegar lo que quiera encima. Ocuparíamos como pegamento, ¿de acuerdo? Así que también por ejemplo si quisieran decorar alguna galleta muy sencilla, estamos hablando así como para encima de la mesa, para comer. Perfectamente este glaseado pueden hacer los típicos ojitos del muñeco de jengibre o también algún detallito. Así que para que lo tengan en cuenta. Es un glaseado muy, muy sencillo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar, como ya lo tenemos que ya está puesto, simplemente nos toca colocarle lo que queramos. Puede ser frutas confitadas, frutos secos y aquí la voy a adornar con un poquitito también de unos trocitos de marrasquino para que le dé color y se ponga así más festivo. Pero si quieren colocarle, por favor, lo que deseen. Ahí, ¿ves? Entonces de esta manera el glaseado nos hace de pegamento, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a dejar aquí para que lo puedan ver. Lo vamos a dejar aparte porque ahora nos toca partirlo. Y ahí tenemos entonces nuestro exquisito pan de Pascua en versión abuelita. Ahora, ¿qué es lo que quiero un poco explicarles? Esto es un pan de Pascua. Básicamente es un pan, como les decía al principio. ¿A qué me refiero? Al tener la levadura fresca, la durabilidad es menor. Tiene aproximadamente, para que dure así perfectamente, unos 3-4 días. No dura más si lo mantenemos en bolsa hermética tranquilamente. Pero una vez que lo abrimos, no va a durar más de 3 a 4 días en cuanto a la frescura. ¿Se va a poder comer después? Sí, sí se puede comer después. Pero ya se empieza a deshidratar, igual como cuando uno come un pan. ¿De acuerdo? Lo dejo claro que es para que tengan en cuenta, cuando lo quieran elaborar. A diferencia de un pan de Pascua hecho con polvo royal, sí que ese tiene una mayor durabilidad. Ya que es diferente, otra forma, otra técnica. Y la durabilidad de ese tiende a ser aproximadamente unos 7 días. ¿De acuerdo? Así que para que lo vayan aprendiendo y lo tengan en cuenta, por supuesto, para cuando vayan a preparar. Espero que prueben por favor la receta. No se olviden de ponerme comentarios, ya que me encantaría saber qué tal les fue con el pan de Pascua de la abuela. Por supuesto, si les gustó, denle like al video, suscribirse a mi canal, ya que esta semana vamos a tener, todas estas semanas vamos a tener especial de Navidad. Así que no se lo pierdan. Los espero la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal!